Muchas gracias a Mariela Manzanares y por otra parte un incremento en su operatividad anunciaron las autoridades de la policía municipal, la policía militar del orden público, eso por motivo del pago del décimo mes, del décimo cuarto mes de salario. Las acciones se verán reflejadas durante el mes de junio en lugares donde exista mayor circulación de personas para brindar seguridad de forma permanente. Fuerzas Armadas a través de la policía militar del orden público está finalizando la planificación de la operación de seguridad que se va a implementar con motivo del pago del décimo cuarto mes de salario. En ese sentido la policía militar mantendrá presencia con personal ubicado en la parte externa de las agencias bancarias, áreas comerciales, también se está reforzando la seguridad en los mercados de Tegucía, Pico, Mayagüela y mantendremos equipos de redacción que estarán atentos a atender denuncias de la población. Esta operación comenzará los primeros días del mes de junio. Será una cantidad importante de recursos humanos, de recursos logísticos que estarán empeñados en esta misión. Recuerden que también en la misma contaremos con la participación de miembros de otros cuerpos de seguridad del estado que se sumarán a estas operaciones de seguridad ya que en este mes de junio hay muchos circulantes en el país.